Cada 3 de mayo en El Salvador se conmemora el Día de la Santa Cruz, una tradición indígena que se mantiene en las instituciones educativas. En el Instituto Nacional de San Simón, docentes y alumnos participaron de un evento cultural alusivo a este día. Esta actividad cultural es importante porque a través de ella vamos compartiendo también estas tradiciones con nuestros estudiantes, que ellos vayan conociendo parte de la historia de la celebración de la cruz. La cancha de básquetbol fue el escenario en donde se montó un altar para adornar la cruz, la cual es construida de giote por ser un árbol que a pesar de ser cortado, da vida a sus retoños. Pero cuando vino la cristiandad, pues a estas zonas quisieron introducir la parte cristiana a la costumbre que ya se tenía. De por ahí viene también que todos los centros educativos con el fin de promover la cultura de nuestros muchachos, siempre celebramos el 3 de mayo, el Día de la Cruz. A los pies de la cruz, alumnos llevaron diferentes frutas cosechadas en la zona, entre estas guineos, piña y mango, como un mensaje de agradecimiento y bienvenida a la temporada de lluvia. El Día de la Cruz es como, religiosamente hablando, es muy especial, muy bonito, ya que se celebra el día que se dan fruta. Es muy importante y pues, como le digo, y sí, cada estudiante, cada sección se encarga de traer su fruta y pues, nada, es bonito ver a todos, toda la institución junta, compartiendo dichas frutas, dichos atoles. Durante el evento se contó con una expresión de cultura, degustación de diferentes platillos y bebidas elaboradas de las frutas que cada estudiante compartió en la institución educativa. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.